Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAKE Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo Son semifinales, recuerda Bueno, pues gusteame, ¿eh, nene? Son semifinales No, no, no No esperes mucho, hermano Espéralo todo La verdad que se nos jugaron ayer, fue contra este Sí, 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 jugamos ayer Fue izquierda, creo que en el torno también, ¿eh? Este quiere el título a como el lugar Sí, este está un poco... A ver cómo juega el Blue Park at este, pero vamos A ver, parece que sí es 1300, ¿eh? No, no es 1300 Están boosting Oh my god Eso sí, tranquilo ahora Han tocado boosters, tío ¿De verdad? A ver qué... Cuéntame, ¿qué es un...? Vaya, un Super Sonic Legend boosteando contra nosotros Pues no hay bien ¿Te imaginas que es un pro player? Puede ser A ver, es que es la única forma de esmurfear, ¿sabes? Bien, estoy detrás Aquí estoy detrás de ti No tengo nada La meten propia Estoy detrás, ¿eh? Es todo tuyo Yo no tengo boost Oh No, debe haber usado el reset Voy de nuevo ¿Ahí? No, no, no llego Bien Estoy medio No llego tú ¿Cómo se ha separado tanto? Aquí ¿Qué hace? Joder, y no sé... Está medio, está medio Está esperando a pasarme Puedo pushearlo Solo que no tengo boost A ver, lo que pueda de ahí Ahí le estorba un poco, pero no fue mucho Estoy detrás Bien No me llevo mucho Para darle una hostia, estoy muerto Ay, qué enfadoso es este tipo, te lo juro Molesto No tengo boost Ténete Me mato Bueno, creo que es gol, ¿eh? No, creo que no Ah, no Me da bloqueado de nuevo Es que yo le he salvado muy mal 20, voy a tiro, ¿eh? Sí, sí, sí Elita A ver A ver, a ver, a ver Voy yo Sí, sí Es que igual No me está dejando jugar el otro tipo Me está bumpiendo todo el rato Puto Confío Bien Vale El tiro ha sido una mierda, pero Estuvo rico, estuvo rico Pero juro, o sea No me deje de bumpear o explotar el... El... 1300 Sí, bueno, que 1300 tiene poco, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy medio Con boost No tomas Tranquilo Te das Te das Sí, pero no tomas Lo acabaron el boost Ah, cuida Fueron los dos, ¿eh? Buena, sí ¿Puedes a mí? A ver, no tienes boost, ¿verdad? Estoy detrás Creo que no llega bien, ¿eh? Sí, llega ¿Open? ¿Tú te das? Tú te das creo que llevas Ah, no, es 1v1 Ahí va adentro Yo no sé cuánto llevo sin boost ¿Para ti? ¿Estás ahí como vas? Ay, qué pena Boost, boost Estoy atrás No me aparece Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos Ya me ha puesto un poco molesto, ¿eh? Te lo juro Sí, son bien de pesados O sea, yo calientito Cuidado Son bien de pesadones 1.300 freestallers Mis cojones Sí, ¿eh? Freestallers No No tería esto ¿Para ti? A ver si lo puedo matar Ok, 1v1 Soy muy bueno este Llega él Cuidado, cuidado Bien, estoy detrás Me la pasa No va nadie, ¿eh? Pues Voy la Me botó un poco raro Tengo su boost igual Vale, he hecho eso Aposta La verdad ¿Para ti, para ti? Sí, sí Vaya Te lo juro que Estoy detrás Me está matando Bien, bien, bien Tienes el boost Te va a bombear Cuidado, ¿eh? Se tira de otro Se va a poder haber ganado Le ganas, ¿eh? Dime que va a gol No, no, no Creo que sí Vamos, qué tirito Bien, venga Wow, wow Tiro hermoso Joder, qué payaso Y te vamos a ganar Joder, qué hijo de puta Que la chupe Joder, puta Como diría ta abuela Bien rico tiro, ¿eh? Buen La has metido muy rico Así decía la mía Mira, míralo ¿Dónde va? ¿Dónde va booster? No agarra el booster Lo fallé Estoy detrás ¿Sí? Llego Pero él también llega ahí Oye He empujado a otro Pero me han petado Amigo Creo que llegas Gracias a eso Qué buen fake Vamos Toma Tranquilidad en tanto Venga, tira ahí ¿Para ti, para ti? ¿Así él no llega? Esa NN vaya piqueada Acá, hijo de puta No, ¿cómo empiezas? No me calientan estos Esos perros Tú empiezas a jugar En semifinales Es espectacular, ¿eh? Ok Muy izquierda, ¿eh? Confío en que La puede mandar ahí Lo intento A ver, tranqui, ¿eh? La tengo La tengo, la tengo ¿Sí? ¿La dejo? No, no Va a hacer un toque muy malo Se recuerda el fake Tranquil, tranqui ¿Otra? Sí Ahora sí puede Voy a poner el otro lado Y te da paso Pinch Pinch, pinch No tengo boost No tengo boost No salió Es para ti Voy Sabía que iba a rushear Están desesperadísimos Por la win Y se va ¿No? Pero creo que Debe tener esto De que No es que en backers mod Puedes poner Para que te saque automático Te saca y Luego te mete Mira, ahí está de nuevo Voy yo ¿Me dijiste a mí? No, no, no De que Este hombre nos pedió firma En su momento Brax este Se supone Si nos ha pedido firma Es que yo creo que está Un poco boosted, ¿eh? No tengo nada Cuidado Tranquil Eh, no tengo boost igual Pero me quedo por tres Bien, paro Bien Estoy atrás Creo que sale el boost de mi No, no salió Voy a esperar Voy a Le voy a dar otro ¿Qué hace? Bien No tengo boost yo Ay, qué malo Voy a esperar Hago tiempo para ti Estoy jugada atrás, tío ¿Tienes otra? ¿Te enganchas? No me puedo enganchar Pero Vaya, buen challenge Bien Estoy, estoy Estoy Tirao, tú Estoy atrás, está bien Si te va a ganar No es puni Espérate, espérate NP, NP Ay, Dios mío He hecho backflip Güercha Dale Eso me sirve ¿Por qué viene? ¿Qué? Le puedo haber ganado fácilmente Dale Bien No, me ha chocado No tiene que tener mucho boost Va a ser pinch Brax si tiene boost Venga, la metes Venga Te ha hecho Me va a dar otro ¿Tú? Bien Voy primero Ahí está, te la real Está ahí, está ahí Va a tirar Sí, tú 1v1, eh Lo comes No llevo, no llevo ¿Metes? Está ahí, está ahí ¿Espero? Sí, voy Ah, viene ¿Qué? Cuidado a mí Patrolearon, creo Detrás con dos No tengo nada, pues Tranqui, tranqui No, se la regale Off Nice 12 boost en net Yo no tengo ni Vale, ya tengo 30 ¿Puedes intentar? Lo forzo, lo forzo Ahí la troleo, eh Lleva boost Yo sigo sin turbo en portería Pues espera Amigo, ¿qué están haciendo? Sí, pero no me ha estado gustando ni un pelo ¿Qué están haciendo? No me ha estado gustando Voy a petarle Por fin tengo Bueno, pues no petaste, hombre Es de piedra Qué tirito Oye Oye No peta, no peta No Voy a tirarme No, no Lo bompeo este Ahora que vos puedas Bien Oh, era un tiraco ¿Ya ves? Lo bomqueo Ah, no le dio desde antes Bien ¿Lo sigues? Oh, la metí Bienísima, buenísima Bienísima Bienísima Ala Ala Bien 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 Vamos ¿Sigo? ¿Eh? ¿Por qué no? Bueno, es el tonto, eh ¿Eh? ¿Me empujas? Eh, cuidado Tiene otra Bien Bien Estoy detrás de ti ¿Sí? Bienísima Bienísima Estoy detrás de ti, eh Vale, voy yo Que robo el gusto ¿Qué? No llego, no llego La trolley La trolley Set up Ah, ok, ok ¿Para ti? Sí, sí Sí Oye, controlo Buenísima No te va nadie Oye, ¿no hubo otra? Voy, voy, voy Vale, está bien Uh, malo NPRF, siga, siga No te va nadie De atrás, no pasa nada Te vuelo Oye, me topeo ¿Izquierda? Sí Oye Oye No Fake Ay Oye Estoy bien, fake Estoy bajando Tendrá gusto Te va a golpear, eh ¿Yo? ¿Tú detrás? Tú, es toda tuya, güey Otra gusto Sí ¿Puedo empezar, eh? Madre mía, casi me da como Voy a esperar ¿Te da como él? Voy primero Me gana, me gana Sí, cuidado, eh Tiene reset Bien ¿Prende? Salió flojito, eh Igual, chico Pues... Tranqui, lo tengo ¿Puedo ir a por el de medio ¿Otra? ¿Toma? ¿Sí? Ahí está esto Sí, sí, sí A ver, un gol de segundo cero Estaría bonito, eh Sí, sí, sí Hay huevos, hay huevos Venga No, 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 no No, 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 el tío La baja Voy yo Uf, cuidado Me quedo detrás ¿Dónde debe estar? Te la he tocado No tengo boosts Lo bompeé al otro, eh Puede ser bueno esto Tranqui, tranqui Está ahí Tengo 20 Nice Está el boost de medio, eh Sí, nice ¿De detrás? No llego, no llego Lo he hecho bien Voy, voy Voy Ahí está Gol este Tengo boost Bien Amigo ¡Ataquen! ¡Guau! No tengo boosts ¿Tengo el boost de medio? ¿Te la ganas? No, no, no Uh, creo que está ahí No me hago, no Si no me va parado Oye Bien Bien Tú detrás Voy en el tariño a petarle Sí, sí, sí Tengo a petarle ¿Está empujando? No tengo más, eh Hago challenge Ah, chaval, está bien No pude Dime que llegas ¡Oh! ¡Qué buena! Te dejo el boost, dejo el boost, dejo el boost Yo voy, yo voy, yo primero Yo voy, yo primero Estoy detrás Estoy perfecto Ahí está Ah, voy yo, voy yo ¿Vale? Bien ¿Estás bloqueo? ¿Open quizás? A ver, creo que puedo hacer algo, eh No, no, ya, ya, ya Tranqui, voy yo ¿Te doy el boost? Voy yo, voy yo ¿Puedo ir a esto? Haz un play preset y... ¿Tú? Sí No tengo más boosts, eh Tranqui, tranqui Haz lo que puedas Bien Ah, no se lo para Está ahí ¿Bajo? Ahí, otra Voy yo ¿Medio? Ah, no pude Eh, win Bueno, me bajo, me bajo No uso el medio derecho ¿A ti? ¿A ti, sí? Sí, voy, voy, voy No te da nadie, eh Están en el backcord Veamos ¿Todo en qué? ¿Dene? ¿Ahí? Por favor ¡Vamos! ¡Ahí, let's go! ¡A la final! ¡Ay! ¡A la finalita! ¡Nice! ¡Sí! ¡Tiene que por mi vida que se la falla, ¿no? Ok Déjale, pongo algo Venga, post booster Post booster ¿Qué es morfing? Tonto ¿Verdad? ¿Cómo se gon? ¿Cómo seげ er descontato con 수도